Bueno gente, yo soy Ezeruno y sean todos ustedes bienvenidos al video definitivo si es que quieres empezar con todo esto del hackeo en tu Playstation Vita aquí en el canal. Bueno gente, ¿por qué hago este video? Muchas personas me han dicho, oye Ezeruno, hay muchísimas palabras extrañas cuando se trata de hackeo. Yo me acabo de comprar un Playstation Vita y no sé qué onda, no sé cómo empezar, ¿por qué hay henkaku? ¿por qué hay henkaku enzo? ¿por qué hay henkaku enzo? ¿por qué hay adrenaline? ¿por qué hay vitashell? ¿por qué hay tantas cosas que no entiendo? Por favor, ¡ayúdame! Pues bueno gente, el día de hoy, sin más ni más, les voy a explicar para qué funciona cada una de esas cosas, para qué suena cada una de esas palabritas, cómo es que las tenemos que aprender, qué es lo primero que tenemos que aprender para empezar a hackear al 100 nuestra Playstation Vita y para que todo sea mucho más sencillo y mucho más entendible. Así que bueno gente, sin más ni más, ¡comencemos! Bueno gente, primero que nada, sin que se les haga muy complicado, cuando ustedes compran un Playstation Vita como el mío, ya sea fat, ya sea slim, o sea el delgado o el más grueso, van a tener una versión de sistema, ¿ok? Lo están viendo en pantalla, un software del sistema. En estos momentos yo tengo el 3.68, pero hay 3.60, 3.63, 3.65, 3.67, 3.68 y bueno, cantidad de softwares anteriores del sistema. A día 18 de agosto del 2018, el 3.68 es el software más nuevo, más actualizado. ¿Quién sabe si Sony saque más softwares más adelante que se van a tener que ir también hackeando? Ojo a esto, una personita llamada The Flow, que lo van a tener en pantalla, es el dios del Playstation Vita, porque él es el que ha liberado todos estos hackeos. A él le agradecemos todo el hackeo del Playstation Vita, así que bueno, un saludote The Flow, que sé que no vas a ver esto porque eres de Estados Unidos. Pero bueno, 3.68 es la versión que yo les recomiendo. La 3.60 tiene algunas otras ventajitas que vamos a ver un poco más adelante con las siguientes cosas sobre el hackeo. Así que bueno, yo les recomendaría 3.68. Si su Playstation Vita tiene la 3.60, pues quédense ahí, no se vayan a mover. O la 3.65, quédense ahí, no se vayan a mover. Pero yo en lo personal recomiendo 3.68 para que todo se les haga más fácil y para que tengan los tutoriales de internet más actualizados. En cambio, también pueden irse a su Playstation Store original sin tener que hacer cositas raras para poder entrar. ¿Por qué? Porque tienen la última versión y tienen todo compatible. Así que bueno, 3.68, la versión que yo a día de hoy les recomiendo. Ok gente, una vez teniendo ya en claro lo de las versiones, vamos a proceder a los términos del hacking. Ok, vamos a ver. Esto es muy similar a lo que hacíamos con el PSP, pero cambian algunas otras cosillas. Vamos primero que nada a entender cómo está el hackeo. En anteriores meses, anteriores años, existía un hackeo llamado Genkaku. Ok, es el hackeo que existía para el Playstation Vita. Sigue siendo Genkaku, pero con otro nombrecito. Ok, para las versiones 3.60, 3.65 era Genkaku y siempre fue Genkaku, fue el nombre del hack. Ok, pero a día de hoy para la nueva versión 3.68 salió algo nuevo llamado H-Encore, que es la burbujita que vamos a tener por aquí. Esta burbujita va a ser la que nos va a hacer que nuestro Playstation Vita explote, la que le podemos instalar todo lo que querramos, la que nos va a liberar por completo todas las funcionalidades de nuestro Playstation Vita gratis. Ok, sin tener que pagar por videojuegos, por videojuegos de PSP, por videojuegos de PSX o Playstation 1. Es lo que nos va a liberar todo esto. El H-Encore es el inicio de todo. Ok, lo que tenemos que tener primordial, primordialmente para poder instalar todo, todo, todo lo demás. Ok gente, ¿cómo descargo el H-Encore? En la descripción van a tener un video de Nano Speed Gamer que les explica de una manera súper, súper sencilla cómo instalar el H-Encore en su Playstation Vita. Así que bueno, para los que quieran empezar todo esto del hackeo, instalar H-Encore aquí abajo. Cuando nosotros abrimos nuestra burbuja de H-Encore, vamos a ver si es que nos aparece lo que quiero ver. No sé si me aparezca aquí, por favor, dime que si aparece es Playstation Vita, por favor, por favor. Ok gente, mi Playstation Vita se apagó porque tenía conectado un cable USB para que se muestra la pantalla que vamos a ver más adelante. Y pues, si se fijan, se me está reiniciando. Vean nomás qué dedotes tiene ahí de tanto que la toco, pobrecita. Pero bueno gente, ahí se reinició. ¿Qué es lo que pasa gente? Nosotros instalamos H-Encore y al instalar H-Encore, yo tengo ya algunos juegos piratas aquí. Voy a iniciar cualquiera para que vean qué es lo que pasa. Voy a iniciar Reality Fighters y chequen lo que pasa. Voy a abrirlo. El archivo está dañado. ¿Por qué pasa esto gente? Porque nuestra pequeña burbuja de H-Encore solo funciona una vez y cuando la reiniciamos la Playstation Vita, el hackeo se elimina. Ok, ahí ya no la tengo hackeada. Eso es lo bueno de la nueva versión. Que si ustedes algún día quieren que ya no esté hackeada su Vita, pues simplemente reinician su consola y chalala. Listo, así se acaba. Y bueno, aquí está el H-Encore. ¿Cómo hackeamos de nuevo nuestra Playstation Vita? Simplemente lo iniciamos. Le vamos a dar a iniciar. Nos va a pedir sobre los trofeos. Vamos a darle que sí. Ahí vamos a esperar. Va a ser unas pantallas raras. Y bueno, aquí estamos. Ya saben cómo instalar el H-Encore en el video que les dejé en la descripción. Y ahí está. Nos dicen que instalar Genkaku. ¿Qué es el Genkaku? Es el hack. ¿Qué es el Vita Shell? Es una aplicación que nos va a permitir pasar archivos a nuestra Playstation Vita. Cualquier tipo de archivos. Ojo a esto. Cualquier tipo de archivos. Y el Tijen es un pequeño TXT, un pequeño archivito que se tiene que reiniciar cada vez que nosotros hackeemos nuestra Playstation Vita. Pero bueno, vamos a darle salir. Y bueno, vamos a poner en pantalla más o menos lo que tenemos ya previsto en este video. 3.68. La versión ideal para hackear nuestro Playstation Vita en lo personal porque es la más actual. Después tenemos H-Encore que es el hack definitivo. Lo que nos va a dejar hackear por completo nuestra Playstation Vita. Después tenemos H-Encore Enso. ¿Qué es el H-Encore Enso? O el Genkaku Enso, como lo quieran llamar. H-Encore y Genkaku es prácticamente el mismo hack. Pero bueno, ¿qué es la diferencia de la palabrita Enso en esta nomenclatura? Enso quiere decir permanente. Es la palabra que de Flow, el hacker supremo, les puso a lo que vienen a ser estas nomenclaturas para decir que es el hack permanente. Si nosotros reiniciamos nuestra Playstation Vita, se apaga, se le acaba la batería, le pasan mil cosas, el hack va a seguir ahí. Si, ojo a eso, eso es Enso. Entonces ya tenemos más o menos todo esto también. ¿Qué es el VitaShell? Que es otra burbujita que se nos instala con el mismo H-Encore. Pues el VitaShell es la aplicación predeterminada para poder pasar todo tipo de archivos. Ya tenemos lo que viene a ser eso en pantalla, nuestras definiciones preliminares o iniciales. Bueno gente, ya vimos lo que vienen a ser las versiones de la Vita. Ya vimos cómo se inicia el hackeo, lo que es Genkaku, lo que es H-Encore, lo que es H-Encore Enso o Genkaku Enso. Ya una vez que vemos esas pequeñas cositas, vamos con esta tercera cosa. Que viene a ser el VitaShell, una herramienta primordial para todos los que se dedican al hackeo de la Playstation Vita. ¿Qué es el VitaShell? Es un pequeño gestor de archivos como los que tenemos en Android. Ahora, ¿qué es todo lo que están viendo en pantalla? A esto se le llaman particiones. ¿Qué es una partición? Es una subdivisión de los discos duros cuando estamos hablando de PC. Pero también cuando estamos hablando de Playstation Vita son todos los espacios en los cuales vamos a poder guardar archivos. Son muchas divisiones de todas las memorias que tenemos internamente en nuestra Playstation Vita. Nuestra Playstation Vita, en lo personal o en lo general, tiene tres memorias. Tiene, a mí en lo personal, tiene la micro SD que yo se lo acabo de instalar. Es un pequeño plugin que se llama SD2Vita. Que se pone una micro SD aquí como si fuera un cartucho de un juego. Pero es algo que no es oficial. Esto es también con un pequeño hack que ya lo tienen en el canal. Así que bueno, si lo quieren buscar se llama SD2Vita y les explico cómo se instala o quién les puede ayudar a instalarlo. Así que bueno, tengo mi micro SD aquí arriba. La Playstation Vita Slim tiene una memoria integrada de un giga. La Playstation Vita FAT o la gorda no tiene memoria integrada de un giga. Así que ojo a eso, solo van a tener dos memorias. Que sería la micro SD y la que tenemos aquí abajo que viene a ser la memoria original del Playstation Vita. Yo tengo una de 8 gigas aquí de memoria original. Tengo una de 1 giga internamente en mi Playstation Vita Slim. Y tengo una de 16 gigas en lo que viene a ser la bahía de aquí arriba. Como les digo, con la micro SD que es la SD2Vita. Ok, una vez que ya tenemos en cuenta que tengo yo 3 memorias en mi Playstation Vita. Pues vamos a buscarlas aquí. Ok, ¿cómo las vamos a ubicar? Por medio de espacios y por medio de nombre. Ok, la UX0 es donde se van a instalar todos nuestros juegos del Playstation Vita. Aquí tienen 16 gigas, me marca como 14. Pero son cosas, ya saben, que nos roban un montón de espacio. Son 14 gigas que aquí es donde instalo mis juegos de mi Playstation Vita. Los originales, los de las burbujitas. Y acá tenemos lo que viene a ser mi memoria de 8 gigas. Que es la original del Vita. Que está en la parte de abajo. Y si seguimos buscando vamos a encontrar la de 1 giga. Que creo que es esta de aquí arriba. Que es lo que les decía de la memoria interna. Los que tengan Playstation Vita Fat, o sea la gruesota, no van a tener esta partición. Así que bueno, una vez que ya tenemos en cuenta todo esto. Ahora, ¿dónde se encuentran las cosas? Vamos a meternos a UX0. ¿Dónde se van a encontrar nuestros juegos? Se van a encontrar en APP. Y aquí van a estar todos nuestros juegos. Todos estos son mis juegos que tengo en mi pantalla inicial de la Vita. Son todos estos, ok. Son mis juegos que tengo en mi Playstation Vita. Ahora, yo tengo dividida mi memoria en dos. O mis memorias en dos, ok. En esta, en la UX0, tengo mis juegos. Como les dije, estos. Todos estos que son de Playstation Vita. Y en mi otra memoria, la de 8 GB. Tengo todos los del PSP. ¿Dónde se guardan los del PSP? Pues se guardan aquí en PSP EMU. Se guardan en ISO. Y aquí tengo todos mis juegos del PSP, ok. Así que pues así aprovecho las dos. Aprovecho tanto la de 8 como la de 16. Y tengo un montón de cositas en mi Playstation Vita. Así de facilito. Pero bueno, aquí están todas mis cositas. Ahora gente, vamos a seguir con este video. Vamos a continuar. Entonces, pues una vez que comprendemos cómo se hace todo esto. Vamos a ver cómo se instalan las siguientes o las aplicaciones. Todas las aplicaciones que son compatibles con nuestra Playstation Vita. Que son, por ejemplo, Adrenaline Bubbles. Que es la que tengo aquí. Que es PKGJ. Que es Autopluging. Todas esas vienen en un formato específico. ¿Cuál es ese formato? Pues vamos a buscarlo. Déjenme checar dónde es que lo tengo. Lo tengo en una carpeta que yo creé llamada Cosas Nuevas. Vamos a abrirla ahí. Y el formato para todas estas aplicaciones. Para que se puedan instalar. Tienen que ser VPK. Cuando ustedes las vayan a descargar en internet. Chequen que sean VPK. Solamente así se les van a instalar. Gente, se me pasó mencionarles que para pasar todas las aplicaciones. O todas las cosas que querramos a nuestro Playstation Vita. Se utiliza esta aplicación llamada FTP. ¿Ok? Es la aplicación por defecto que siempre se utiliza. Para conectar nuestro Playstation Vita a la PC. Ponemos estos datos. Que nos va a dar la misma aplicación de Vita Shell. Al presionar Select. Y seleccionar FTP. Obviamente con el botón Start. Y pues aquí es como se van a pasar. De todos modos. Siempre, siempre en los tutoriales. Para descargar o instalar una de las aplicaciones para el Vita. Siempre les van a explicar. Cómo se instala este cliente FTP. Así que también mi amigo Yacara. Es muy, muy bueno para explicarles todo esto. Así que bueno. No tiene mucho sentido. Simplemente copian lo que está en su Playstation Vita. Y lo ponen aquí. Lo que les aparece en la aplicación. Y es así de sencillo. Perdonen porque se me pasó de decirles eso. Pero bueno. Es más o menos lo que se hace. Simplemente le das a conexión. Y automáticamente se te conecta a tu Playstation Vita. No tiene mucho sentido. Está súper sencillito. Así que bueno gente. Continuamos con el tutorial. Ok. Una vez que nosotros ya buscamos nuestras aplicaciones. Que ahora les voy a mostrar algunas. Pues vamos a poder instalarlas. Con tan solo pulsarle a la X. Aquí en nuestro Vita Shell. Así que bueno. ¿Qué aplicaciones puedo instalar? Y qué es lo que puedo hacer con mi Playstation Vita. Una vez que ya lo tengo hackeado ya con Vita Shell. Ok. Vamos a ver. Podemos instalar. Para mí una de las primordiales. Y más importantes es. PKGJ. Que es la que están viendo por acá. ¿Qué es lo que hace PKGJ? Ok. Vamos a abrirla. Ya también tengo un video llamado. El Playstation Vita vuelve a la vida. Que es donde explico todo esto. Pero lo voy a volver a explicar. Porque este es el video definitivo de la Playstation Vita. ¿Cómo no? Bueno. Este. Esta aplicación nos va a permitir instalar. Todos. 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 Todos los juegos que tenemos. En la Playstation Store. Ok. Hay algunos que no están. Porque. No sé. Como que tienen problemitas para. Para ponerlos en esta aplicación. Pero aquí están la gran parte. Están divididos por espacio. Entonces. ¿Cómo los instalamos? Simplemente le vamos a dar a la X. Y se van a instalar. Están todos los nuevos. Todos los más pesados. Todos los más chingones. Vamos a los de. Que pesan mucho. Y aquí tenemos. Hell Drivers. Sacred Mana. Tenemos. Soul Sacrifice. Tenemos. Lego The Lord of the Rings. Ok. Tenemos todos los juegos. Con una sola. Presionada a la X. Los instalamos. Y se van a aparecer. En nuestra pantalla principal. Ok. Para eso funciona. PKGJ. Que es la aplicación que tenemos aquí. Y bueno. Ahora seguimos con. Alguna otra aplicación. Que también tenemos por aquí. Yo les recomiendo. Que instalen. El Auto Plugin. ¿Qué es el Auto Plugin? Ok. Para los muy antiguos. Ya lo saben. Para el PSP. Tenemos los plugins. Que son los plugins. Son como pequeñas. Mejoras extras. Que se le ponen. Al PlayStation Vita. Ok. Esta aplicación. Nos permite. Ponerle varias mejoras diferentes. Tales como. Ponerle un Overclock. O sea. Hacer la consola más potente. Ponerle. Que nos muestren. La parte de arriba. Si se checan. Tengo la hora. Y tengo el porcentaje. De la batería. Un PlayStation Vita normal. No muestra esto. Así que bueno. Tenemos eso. También podemos. Conectarle un control de Play 3. Que pronto se viene el tutorial. Podemos conectar un control de Play 4. Que ya tienen el tutorial. Y también. Podemos. Activar lo que viene a ser. El. Non PSM. DRM. Para que. Para que no les de errores. Al iniciar sus juegos. Piratas. Ya vamos a utilizar la palabra pirata. Porque es lo que son. No creo que alguien se dedique a. A sacar sus juegos originales. Meterlos a la. No. O sea. Literal. Se descargan piratas. Aquí del PKGJ. Así que. Que les puedo decir. Bueno. Son más o menos. Para lo que funciona. El Autocuin. Instalar. Mejoras extra. Para su PlayStation Vita. También como. El no AVLS. Que nos permite. Mejoras de audio. Y cositas. Así que bueno. Ahí lo tenemos. Vamos a continuar. Después. Otras cositas. Que son muy. Muy importantes. El Adrenaline Bubbles. Ya se los mostré en un video. Es para crear. Burbujas. De nuestro PSP. Aharay. Es Runod. ¿Cómo haces para tener juegos de PSP. Y PSX. En tu PlayStation Vita? Por Dios. Esto es increíble. Tenemos una aplicación. Que se llama Adrenaline. Ok. Aquí tenemos Adrenaline. Para que nos funciona. Esta pequeña aplicación. Esta aplicación. Emula. El PlayStation portátil. La PSP. Y me vas a decir. Oye. No manches. Que increíbles. Son los hackers. Que increíbles. De flow. De giro. Todos estos hackers. Que se dedican al PlayStation Vita. Que increíbles. Para crear un emulador de PSP. Tranquilo amigo. No lo crearon. Solamente lo liberaron. El PlayStation Vita. Ya tenía emulador de PSP. Integrado. Solamente que estaba oculto. ¿Por qué ya lo traía? Porque muchísimos de los juegos. Que nosotros compramos. En la PlayStation Store. Son de PSP. Y son compatibles con PSP. Por lo tanto. PlayStation Vita. Tenía que sacar ya un emulador. Desde sus inicios. Así que bueno. Como les digo. Lo que hace esta aplicación. Es emular. O activar el emulador. Del PSP. Ya incluido. En nuestra. En nuestra pequeña consola. Y aquí tenemos todos los juegos. Que también tiene ciertas rutas. Para guardarse. Y todo este desmadre. Que ya lo subí varias veces en el canal. También puedes modificar las gráficas. Y bueno. Tiene muchas cosas. Eso es Adrenaline. Ok. Un emulador. O la activación. Del emulador de PSP. Está increíble. De mis aplicaciones favoritas. Ok. Que es Adrenaline Bubbles Manager. Esto nos permite crear burbujas. De juegos de nuestro PSP. Aquí las tenemos. Todas estas se crean. Porque. Una vez que nosotros instalamos Adrenaline. En el emulador. No nos crea las burbujas. Tenemos que crearlas. Como les digo. Mediante la aplicación. Adrenaline Bubbles Manager. Y bueno gente. Yo creo que aquí ya tendríamos concluido el Vita. Aquí tendríamos ya. Finiquitado. Todos los conceptos básicos. No creo que se me pase nada más. Van ir saliendo nuevas versiones. A través del tiempo. Pero tenemos muy buenas personas. Que se dedican a siempre estar atentos. Para todas estas nuevas versiones que salgan. Como saben. Ya lo saben. Es Nano Speed Gamer. Que les voy a dejar aquí su canal. Para que vayan y se suscriban. Y también tenemos a el taller de Yakara. Que explica muy muy bien las cosas. Aquí les voy a dejar su canal. Para que se suscriban. Así que bueno gente. Espero que de verdad hayan entendido todo esto. Quiero decirles que cada una de las cositas. Que yo les acabo de explicar en este video. Las van a tener en mi canal. Individuales. Y súper bien explicadas. Explicadas a detalle. Por si quieren saber más sobre eso. Vamos a tener tutoriales. Sobre todas las aplicaciones que les digo. Les voy a decir más o menos. Cuáles son las aplicaciones. Que ya les hice un tutorial. Tenemos tutoriales. Sobre la aplicación de H&Core. De AutoPlugin. De PKGJ. Tenemos también del VitaShell. Tenemos de Bugurs Manager. Tenemos de. ¿Dónde estás amiga? De Adrenaline. Que la tenemos por acá. Tenemos tutorial para todo. Así que bueno. Ya saben. Si les gustó este video. Si de verdad entendieron. Cómo está el mundo del hacking. Del Playstation Vita. Déjenme un gran like. A todas las personas. Voy a mandarlas a este video. Si es que me preguntan cosas de. Oye. ¿Cómo le hago? Pues este es el video definitivo. Pues nada. Sin más ni más. Y sin nada de vos. Que me quedé. Espero que les haya gustado este video. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Porque ya me alargué una hora. O no sé cuánto llevo este video. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.